CIRCO DIGITAL ¡Bienvenidos al asombroso CIRCO DIGITAL! ¡Perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! ¡A ver, espera un momento! ¿Qué acaba de pasar aquí, chicos? ¿Ha aparecido Kane? ¿Ha dejado una nota? ¿Y unas cajas? A ver, a ver, chocolate, déjame ver. ¡Oh, sí! Estos de aquí parecen personajes del CIRCO DIGITAL 2. ¿La princesa? ¿Pidureta? ¿El monstruo de chocolate? ¡Oh, sí! ¡Mirad, gatitas! ¡Y el cocodrilo! Oye, pues estas cajas parecen muy chulas, gatitas. Chicos, ¿queréis que las abramos? A ver qué hay. Venga, venga, vamos a darle un like muy grande a este vídeo. ¡En tres segundos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y acordaros! ¡Suscribiros a nuestro canal! Venga, gatitas, vamos a llamar a Lolo y Lola para que nos ayuden a descubrir qué hay dentro. ¡Sí, sí! ¡Lolo! ¡Lola! ¡Venid! ¿Qué pasa, gatitas? ¿Esto lo habéis preparado vosotras? ¿Esto qué es? ¡Lolo! ¡Lolo, corre, ven! ¡Ah! A ver... ¡Lola! ¡Ha venido Kale! ¡Y ha hecho aparecen las cajas! ¡Y la nota! ¿En serio? ¡Mirad! ¡Son cajas de los personajes del Circo Digital 2! ¡Lolo! ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! ¡Mira qué ha aparecido! ¡Oh, mamá! ¿Esto qué es, chico? Pues, pues, espera, deja que te vea. Es un personaje del Circo Digital 2. ¡Míralo! ¡Esto está aquí! ¡El cocodrilo! ¡Ah! ¡Venga, pregunto para vosotros! ¿Cómo se llama este personaje? Dejadlo en comentario, luego lo diremos. ¿Y aquí qué hay que hacer, chico? ¿Qué es cierto? ¿Y qué ha aparecido Kale? ¡Y pum! ¡Ha puesto tres cajas! A ver, a ver... Espera, espera, que ha puesto una nota. ¿Crea a tu propio personaje del Circo Digital 2 en la vida real? ¿Eh? ¿Cómo vamos a crear al personaje en la vida real? ¡Madre mía! ¡Chico! Pero, 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 vamos a ver. ¿Esto? Mirad, este es el cocodrilo, el, 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 este, el cocodrilo este de chocolate, que se llama Dulce de Lese. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira cuánto chocolate! ¡Mira qué chocolate aquí! ¡Ay, ay, ay! Que igual lo tenemos que crear con chocolate. ¡Oh, chico! ¿Pesa mucho? ¡Mmm! ¡Sí! Un poquito, un poquito. Mirad, aquí está el viso. Cuando corría. Y sí que parece un dulce de leche, ¿sí? Y mirad, aquí se los quería comer, ¿os acordáis? ¡Oh, sí, en el camión! ¡Qué bueno, chicos! Vale, vale, aquí tenemos al dulce de leche. Aquí tenemos al cocodrilo, que había acertado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Lola? ¿Tú lo sabes? ¿Gumigú? ¡Gumigú! ¡Sí! ¡Muy bien! Y mirad, aquí están su amigo, ¿eh? Que se llamaban Jacks y Chuck, lo hago así. ¿Vale? Que eran los cocodrilos. Muy bien. Aquí está con él cuando se hiciera un amigo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis en el episodio 2? Sí, sí, sí. Y este es el camión, chico, de los cocodrilos. Que mirad, tiene una escotilla de galletas. ¡Oh, es verdad! Oye, qué buena pinta tiene el camión. Pero comería todo. Y aquí está mirando. Vale. Y aquí tenemos a la princesa. ¿Qué? ¿Cómo se llama la princesa, chicos? ¡Este es difícil, eh! ¡Este es difícil! Seguro que lo sabéis. Dejadlo en comentarios y ahora lo decimos. Mirad, Digital Circuit 2. Y está aquí mirando el título. Y esta está hecha con dulce o algo, ¿no? Tenemos que hacerla en la vida real. No sé yo cómo la vamos a hacer. ¿Y esta, chico? ¿Esa? ¿Vosotros sabéis quién es esta? Yo creo que es esta, pero en el 2, en el 5 Digital 2, ¿qué pasa al final? Que ya deja la puerta abierta. Se deja la puerta abierta, sí. Yo creo que vuelve este, se la come y está de fantasma. ¡Ah! Esa es la teoría del Lolo. Esa es mi teoría. No sé si será verdad. Ya lo veremos en el 3. Ay. ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Eso, si pensáis otra teoría, dejarlo en comentarios. Eso, eso. Porque yo creo que este vuelve a entrar y todavía aparece. Hacen la mujer fantasma. Los que faltan por salir, el fantasmín. Todo eso. Claro, claro, claro. Vale, chicos, entonces, ¿cuál queréis que hagamos? A ver, podemos hacer o el cocodrilo, o el dulce de leche, o la princesa Loli Lalu. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hemos acertado! ¿Tú no sabías, Natá, que era el dulce de Loli Lalu? Pues claro que sí, Lola. Eso estaba muy fácil. Ah, muy fácil, muy fácil. Bueno, para ti será muy fácil. Sí, sí. Venga, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos a suertes o...? Porque lo decía la gatita. Venga. Ah, vale, va. No. Venga. Venga, gatita, vení, vení aquí. Venga, vení. ¡Yo, yo, yo! ¡Lo dijo yo, lo dijo yo! Vale, vale, Natá, venga. ¿Cuál quieres que abramos? A ver, evidentemente está clarísimo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues, aunque la caja de el dulce de leche, quiero saber lo que hay dentro, porque tiene que haber un montón de chocolate y a mí me encanta, voy a elegir a la princesa Piruleta. ¡A la Loli Lula Lula! ¿Cómo? ¡Ay, la Loli Lalu Lola! Ah, vale, vale. Sí, sí, porque es una princesa, como soy yo. ¿Esta quiere Natá? ¿La princesa? Claro, porque Natá también es una princesa. Ah, venga, chicos, pues vamos a hacer la princesa Loli Lú. A ver, a ver, ¿qué hay aquí dentro? Loli Lalu. Venga, un super like para que abramos la caja, ¿eh? Venga, vale. Venga, Lola, ábrela. A ver qué hay. A ver. A ver, Natá, ¿tú me ayudas? Mira, que hoy llevo a Natá. Es verdad, chicos, es Natá. Es Natá. Vas muy guapa, Lola. A ver, a ver. Un momento. Un momento, ¿qué es eso? Un papel. ¿Un papel? ¡Ah! ¡Claro! Quieren que la creemos en la vida real con chuches, chicos. ¡Madre mía! Porque la princesa es toda chuches. Toda chuches, chicos. ¡Guau! ¡Cuántas chuches, Lola! ¡Qué lindo! ¿Me las puedo poner todas? No, porque si ya las comen todas no podemos crear al personaje. Chicos, si os gustan los dulces, poned en comentarios dulce, dulce, dulce. Mira. Eso... Esto sabes para qué nos serviría, estoy pensando yo. Es una dentadura postiza de las que se comen, pero mira, para hacer la corona. Oye, es verdad, chicos. Oye, oye, vamos a sacarlo todo. A ver. ¡Guau! Hay un montón de chuches, Lola. ¡Oh! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¿Y esto para qué nos serviría? ¡No! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! A ver, vamos a ponerlas aquí. ¡Oh, mira! Y esto es como plastelina comestible. ¡Ah! Para hacer la parte de abajo podemos gastarla. ¡Ah, chicos! ¡Oh! Y como no, la parte principal. ¡Ah! Que esto es la piruleta, mirad. ¡Claro! Es verdad, es la misma piruleta que tiene en la cara. Vale. ¡Uy! Mira, un montón de chupachús. Que pueden ser los brazos. ¡Es verdad, chicos! ¡Mira! Oye, oye, esto está pillando forma ya. ¡Ay! Mira, con estos caramelos. ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué puede ser? Chicos, ¿qué puede ser? Miradlo bien. Este caramelo. Es una parte de la princesa. ¿De qué parte? ¿Lo veis? Sí, lo ojo, lo ojo, lo dentro de lo ojo, chicos. Mira, mira, es igual. Es igualito, ¿eh? Oye, qué guay tú. Venga, pues vamos a hacerlo porque... Venga, venga. Vamos al lío. Lola. Mira, mira, qué corazón. ¡Oh, qué bueno! ¿Me puedo comer? ¡No! ¡Me lo como yo! No, 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 no me lo como. Y mira qué fresa. Madre mía, qué rico. ¡Guau! Oye, esto nos puede servir para el cuerpo. Sí. Venga, venga, vamos a hacerlo. A ver cómo nos queda. A ver cómo queda, chicos, no lo perdáis. Venga. ¡Hala, qué fuerte! ¿Cuántas chuches han salido de esa caja? ¿Y os sobra alguna? A mí también me gustan, ¿eh? Bueno, bueno, ya veremos. Chocolate, que si comes muchas luego te dolerá la barriga. No, si yo solo quiero... ¡Uh! Aquí aún hay un montón más. Bueno, ¿y qué habrán estas cajas, chicos, del cocodrilo? Madre mía, porque si en esta ha habido esto, ¿qué habrá las cosas? ¿Qué tiene el dulce de leche? Igual al final la abrimos, no lo perdáis. A ver, chicos, tenemos la piruleta, que es la cara de la princesa. Sí. Y para hacer el blanco de los ojos, yo creo que podríamos gastar un... ¿Cómo llamáis a esto? ¿Mashmelon? ¿Jamón? ¿Malvavisco? ¿Una nube? Dejadlo en comentario, chicos. Vale, esto si lo cortamos... ¡Epa! Le podemos dar la forma del ojo. ¿Veis? Es moldeable. Muy bien, como si fuera plastelina, chicos. Sí, ¿ves? Así, de forma redondita. ¿Ves? Y así, mira, ¿ves? Y aquí ponemos el ojo y un caramelo de estos de aquí. Ah, oye, muy bien, ¿eh? Mirad, chicos. Vale, y aquí tenemos el otro ojo. Este, si os fijáis, es un poquito más grande que este. ¿Veis? Este lo ponemos un poquito más para arriba. Este es más grande también, en la vida real. Sí. Y el otro caramelo. ¿Veis? Porque estos caramelos se parecen mucho. A los ojos. Se parecen a los ojos, chicos. Venga, ¿ahora qué vamos? ¿A por el pelo, Lola, o qué quiere hacer? Pues ahora, o por la boca. Mira, por la boca podemos coger un corazón de estos de aquí y darle la formita de la boca. Venga. A ver. ¿Sabes con el azúcar se queda pegada a la pirureta? Súper bien. Oye, muy bien, chicos. Mirad, la boca y la boca. Vale, vale. Y a ver, ahora para hacerle el pelo podríamos utilizar estos corazones súper grandes. Wow, qué chulos, chicos. Podemos cortar por aquí e ir poniéndole ahí. Venga, vamos. A ver, a ver, sí. A ver, a ver. Porque el color es parecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Venga, vamos a ver cómo queda, chicos. Madre mía, parece una oreja, chicos. Qué chulo. Me encanta, Lola. Te está quedando muy bien, ¿eh? A ver, le vamos a poner aquí este aquí abajo. Así. Y ahora en el otro sitio. Ahora que le salga al radito ese pequeñito de ahí. Claro, claro. Muy bien. Y ahora en el otro lado. Madre mía. Esto apetece comérselo, ¿eh? Lolo. Me lo comería todo ya, ¿eh? ¿Verdad? Ahora luego no la comemos toda, ¿a la princesa o qué? Pobre princesa. Oye, ¿y entonces en el de el dulce de leche lo podremos hacer el monstruo con chocolate? Chicos, no lo perdáis. A ver si luego hacemos el dulce de leche de chocolate. ¿Y el cocodrilo que será de chuches? ¿De chuches? Porque de chuches de cocodrilo yo sé que hay, ¿eh? Sí, sí, existen, existen. Igual está lleno ahí también. ¡Buah! Qué chulo. Muy bien, Lola. Venga, chicos, ahora hay que hacerle el flequillo, Lola. Eso déjamelo a mí, mira. Vamos a hacerle forma de gajo, ¿vale? Tiene que tener un buen flequillo. Vale, ahora se lo pondremos aquí y le pondremos la corona. Vale, la corona con esto. Con la dentadura postiza. Sí, una cosa así, ¿eh? Quedaría la cosa. Mira, 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 qué chulo. ¿Te parece, chico? Nos ha quedado bastante bien, ¿eh? Sí, sí, va cogiendo forma. La cabeza nos ha quedado bastante chula. Ahora le haremos las pestañas. Y para hacerle las pestañas vamos a utilizar regaliz negro. Ah, es verdad, chico. ¿Qué me lo puedo comer, Lola? ¿Los sobrantes? No. ¡Hala, hala! ¡Qué bueno, chico! Me encanta hacer estas cosas. No, ahora vamos a hacerle las pestañitas. Vale, chicos, cogemos. Y le podemos abrir por aquí, a ver si se puede. Y lo haremos más finito, ¿veis? ¡Hala! Y ahora le podemos pegar aquí en el ojo. ¡Ah, mira, mira, mira qué chulo! ¡Oye, qué guay! Otra vez, está más larguita. Un poco las pestañas. Las pestañas son guapas, ¿eh? ¡Uh, sí, sí! Venga. Y haremos otra vez. La partiremos por la mitad. Y está más pequeñita, ¿no? A ver. Sí. Un pelín más pequeñita. Esta es más pequeñita. La más grande es la del medio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿El ojo bien, Lola? Sí, sí, muy chulo. Venga. Venga, el siguiente. Siguiente ojo. Venga, aquí tenemos un trozo que nos puede servir. Vale, chicos. Entonces, ¿qué pensáis de la teoría que os he dicho de que esta, en el episodio 3, yo creo que el azul lo está acá y por ahí? Esta de aquí. ¿Eh? ¿Qué pensáis? Porque daros cuenta que es parecida, ¿eh? Hombre, es igual, pero en azul. O es su hermana. Hmm, dejadlo en comentarios. Y de los tres personajes nuevos, chicos, ¿cuál es el que os gusta más? ¿Eh? Eso, eso. ¿Del cocodrilo de chocolate, dulce de leche? ¿Del cocodrilo de gominola o la princesa? ¿Cuál os gusta más? Dejadlo en comentarios. Venga. ¿Qué tal, Lola? Muy bien, ¿eh? Menuda pestaña la hemos hecho. Sí, sí, pero está auténtica total. Oye, sí, sí. Me gusta, me gusta. A ver, y ahora entonces el cuerpo o bien gastamos esto, que podría ser... Sí, estaría guay. O le hacemos nosotros el cuerpo con la plastelina comestible. Bueno, para la plastelina le daríamos más forma, ¿eh? Venga, vale. Bueno, vamos a probar. Vamos a abrir este. ¿Eso se puede comer, Lola, también? Sí, eso se gasta para las tartas. No, mira, me voy a poner las botas, chicos. ¡Ay, princesita! Tiene un poco de pinta de Mami Lollé. ¿No? Sí. No sé por qué. He dio algo de parecido a Mami Lollé. De Poppy Playtime. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Todo azúcar será eso, chicos. ¡Guau! Venga, pues ahora tenéis que hacerle el cuerpo. Mira, y aquí... Esto de aquí... ¿Ves? Será el botón de aquí. Ah, es verdad, chicos. Muy bien. ¿Me habla? ¿Has visto? Venga, chicos, que le vamos a poner el cuerpo. Ya tenemos el cuerpito. Bájame un poquito más. Así. Oye, pues esto se come, ¿eh, Lolo? Sí. ¿Está bueno? Oye, yo no lo estoy comiendo. Ay, ay, ay. Todo azúcar, todo azúcar. Azúcar. ¡Mmm! 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 Escúchame. Que mira que esto... Que también nos regalizas y se puede comer. ¡Comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Eh? También lo podríamos poner para el cuello. Y ahora para aquí, para aquí abajo. ¿Eh? Mira. Corta un trocito. Ya verás, ya. Lo pondremos ahí en el cuello. Ahí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está quedando estupendo. ¡Mmm! Muy chulo, ¿eh, chicos? ¿Os gusta? Venga, déjalo en comentario. Eso, eso. A ver, y ahora van los brazos. Para hacer los brazos vamos a necesitar... A ver... Mira, chupachús. Sí. Vale. Venga. A ver. Los abrimos, ¿no? Los de fresa, si hay de fresa. Así es, como tiene un color así rosita. Vale. Venga, pues los abrimos. Venga, tienes que abrir los 10 segundos. 10. Ay. No tengo las manos llenas de azúcar. 8. No puedo, Lola. Hay nada más difícil que abrir un chupacho. No puedo. Corre con las tijeras. Ah. 5. 4. 3. Pero no te cargues el brazo, ¿eh? No, no me lo cargo. Ay, ay, ay. Corre, corre. Voy a hacer un cortecito así. 1. Oye, mira, ya le he hecho un agujero, ¿eh? Ya le he hecho un agujero, chicos. Mira, ya está aquí. A ver, a ver. Ah. Vale, vale. Venga. Es que es difícil, ¿eh? No sé cómo los pueden cerrar tanto. Ah, qué rabia. Escofocado. Ah, mira, 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 mira. Muy bien. Vale, aquí, por ejemplo. Y como se pega con la cosa esta. Oye, muy bien. Vale. Espera, primero, yo creo que teníamos que ponerle el esto, ¿no? Ah, poner la cobertura. Y también esto, con el rojo, la manguita. Sí, o con esto, mira. Vamos a poner la cobertura. Un poquito por encima. Ah, vale. Sí, porque aquí o bien se coge un trocito de chocolate de este. Oh, caramelitos, caramelitos de esos que se tiran. A ver, aquí me había parecido ver. A ver, uno. Ah, mira, mira, mira. Ah, verdad. Esto, esto. Venga, venga, vamos a echarle. Venga, chicos. Multicolores. Tachín. ¿Veis? Muy bien. Se parece al hombro, ¿verdad? Ajá. Vale, ya tenemos un brazo. Bueno, nos quedaría ponerle el arito ese. Sí. Oye, pues la princesa Loli-Lalú está quedando muy bien, ¿eh, chicos? Totalmente comestible. Venga, Lolo, ahora métetele la cintita roja para que así tenga el brazo completamente hecho. Así, así, muy bien. Allá, venga, pégatela al cuerpo serrano. Muy bien, chicos. Muy bien. Está quedando bien, ¿no? Sí, sí, está quedando perfecto. Venga, Lolo, chupachú. Venga, pues aquí haremos lo mismo. Ponemos un poquito de hombrera. ¿Veis? Muy bien. Sí, muy chulo. Me encanta, ¿eh? Y este por aquí, ¿vale? Muy bien. Mirad, ya tenemos los brazos y el cuerpo. Muy bien, muy bien. Me está quedando chulo, ¿eh? Sí, sí, está quedando súper bien. Ay, que nos falta el lacito de abajo. Y aquí hacemos el arito. Y ahora lo ponemos por aquí. Muy bien. Muy bien, ya tenemos. Oye, qué chula, ¿eh? Sí, está quedando bonita. Vale, chicos, ahora mirad. Aquí, ¿veis? Alrededor del caramelo parece que tenga lo mismo que tiene el cuello y las mangas. ¿Veis? Sí. Y esto es nada más ni nada menos que un poquito de regalí. El rojo. El rojo, ¿vale? Y ahora lo pondremos así. Muy bien. Vale. ¿Lo has visto? Sí, sí, muy bien. Oye, genial, ¿eh? Ahora, esto si quieres le podemos dar un poquito de forma de la parte de abajo. De la falda, ¿verdad? Y ya lo tenemos. Venga, vamos a darle forma de falda, chicos. A ver, así. Muy bien. Venga, le ponemos la falda, chicos. Muy bien. Y ahora la parte blanca podríamos utilizar lo que hemos gastado para los ojos, que es el este. El anube o el malvavisco, o ¿cómo le llaméis, chicos? ¿Cómo le llamáis? Venga. Venga, decídnoslo en comentarios. Y por encima también lleva, fíjate, también lleva puntitos de estos colorines. Sí. Eso lleva viruta. Lola, viruta. Virutas multicolores. Venga, esto lo podéis estirar un poco y le dais forma así. Le podéis dar la forma que tiene así de nata. Porque eso yo creo que es nata. Sí, sí que parece. ¿Qué te pasa, Lola? Tienes los dientes amarillos, Lola. ¿Qué te ha pasado? Tienes los dientes amarillos. Límpiate los dientes, Lola. ¡Qué desuise! Oye, qué bueno. Que justo me había dado, Lola. Digo, hay que ir al dentista ya, ¿eh? Y mirad, chicos, nos ha quedado una cosa así. ¿Qué os parece? Muy chulo. ¿Os gusta? Mira, pero ha quedado bastante parecida, ¿eh? Venga, chicos, pues si queréis que abramos alguna de estas cajas y hagamos al cocodrilo dulce de leche o al cocodrilo gominola, déjanoslo en comentario y no os perdáis el próximo capítulo. ¡Eso, eso! ¿No nos la comemos o qué? ¡Hombre! No, no, que está muy chula. Yo voy a comer sano, Lola. Voy a comer fresas, que es más sano. ¡Qué rico, chicos! Venga, déjanos un comentario si os ha gustado la princesa Loli Lalu. Loli Lalu. ¿Y cuál queréis que hagamos de estos, ¿vale? Venga, chicos. Venga, hasta luego, chicos. Bye, bye.